Música Muy buenas amigos de Gamepoint Estamos una vez más en el juego de Azur Lane Y esta vez toca el turno de buscar a lo que es Chimikaze Chimikaze es el nuevo barco ultra raro Que está en el evento actual Y por supuesto, bueno, la dificultad es alta de obtener por ser ultra raro Y lo garantizan a través de 200 tiradas Es decir, gastar 400 cubos Y seguro lo obtendrás si es que en 199 tiradas no lo tienes Entonces es un reto grande sacarlo antes de los 200 Como digamos historial El anterior barco que se les va a mostrar Que es Shinano Pues salió hasta los 200 precisamente Sin embargo New Jersey si salió como a las 80 tiradas Entonces pues si es cuestión de verificar Si es posible sacarlo antes Digo hay un historial de 200 y un historial de menos de 200 En este caso no lo sabemos Esperamos que se cumpla antes de esas 200 precisamente Entonces antes que nada Cambio yo un poquito Las comisiones pues para hacer un poquito más de dinero Y tener Si les recomiendo que lo intenten ya cuando Han estado un rato en el juego Porque obviamente a medida en que van ganando nivel De lo que es este comandante Pues ustedes pueden ahorrar más Tener más gasolina para el evento y todo Si son nuevos pues si está muy limitado este asunto Y si es mucho más complejo obtenerlo Entonces en este caso pues vamos a hacer algunas tiradas Básicamente para lo que es este Gastarnos 83 mil aprox Aquí por ejemplo tengo yo otro tantito guardado Otros 4 mil 100 Entonces eso vamos a hacer las tiradas ¿Por qué? Porque después de eso pues tengo que ahorrar un poquito más de dinero Que es lo hago a través del juego Sin gastar un peso Y entonces si no sale Chimikaze en este video Bueno estaría pensando a armar otro video Cuando ya tengo un poquito más de dinero Recordemos que los eventos de ultra raro Últimamente los dejan tres semanas Antes eran solo dos semanas Ahorita los dejan tres semanas Y también otra recomendación El dock El dock les recomiendo que lo dejen lo más depurado posible Para que ahorita que van a recibir Lo que son todas las tiradas O sea los barcos que salen de las tiradas Pues no se les llene tanto Yo tengo 470 espacios Sé que puedo tener más Tengo unas súper raras y unas élite De las bullying Que no las he gastado Y pues sería cuestión de checar Aquí también por ejemplo retiraría Lo repetido Que es esta Les recomiendo que nada más retiren élites La verdad lo demás Común y raro Yo digo que se lo consuman Para subir a algún otro barco Es lo más factible Porque pues ya no les dan las medallitas Les dan 4 medallas por élite Y no recuerdo si una por rara Pero no vale la pena La verdad no se los recomiendo Sino que se los den de comer a los demás Habiendo tantos barcos Les aseguro que pues Ustedes tienen para elegir a quién dárselo Ya cuando tienen a las lotas principales llenas Pueden optar por algún otro O sea La cuestión es que Tienen varias opciones Para poder gastar este Lo que son las repetidas Aquí gastamos con una Y no se Vamos a gastar con otra Lo que queda Que es este Los otros dos Meridian y Socas No los gasto Porque No las tengo al full Al limit break Pero Estoy esperando que salgan Una copia repetida Porque ya en el último limit break Bueno piden dos Entonces Ahora sí Vamos a empezar con todas las tiradas Esperemos del mundo Que nos salga todo Esta Chikuma Sale También a través del cambio de puntos Entonces Básicamente Estaríamos buscando las dos élites Katsuragi y Ichimikase Que son lo más raro Ahorita Entonces Vamos a construir A ver Que tal sale El asunto Basura 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 No pues Creo que en esas primeras diez tiradas Absolutamente Nada El Ostros Ya lo tengo completo Entonces Recomiendo que también Lo retiren Y entonces Nos vamos al doc En el doc Vamos a gastar todo esto De hecho Por ser para ustedes Gastaré En lo que es Un incremento De Docks Portuarios Para Para que por lo menos Hagamos dos tiradas Sin interrupciones Y no estar Consumiendo cada rato Porque Si no Se va a alargar mucho el video Ahorita vamos a A ver Donde están Avión 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 más de la expansion, con esto pues ya hacemos dos tiradas de 10 y luego depuramos, entonces aquí vamos de nuevo nos falló el asunto, no buscaba dos tiradas buscaba 10 máximo 10 ahí estamos ahora sí ok, humikaze, no la tenemos, perfecto salió, oh my god, muy bien, salió rápido, vean multarat shimikaze, eso es muy bueno espero los demás también salgan rápido porque luego si me ha pasado que salgo lo ultra raro o lo super raro rápido y luego una élite me cuesta en serio tiradas y tiradas faltan dos dos del banner, yura, ah ok, ya nada más me falta una, ahí vamos, ahí vamos va bien, va bien el asunto, vean tres nuevas humikaze, shimikaze y yura, perfecto, entonces aquí ya tenemos esta, humikaze, yura y shimikaze, shikuma, ya les había comentado que es por puntos, nada más faltaría katsuragi, para ver precisamente por puntos, vamos a que, esa es la otra cuestión que tienen que hacer, vean, aquí está, shikuma, tienen que ser los puntos pero si sale no me enojo porque, porque también tenemos que hacer el cambio por por esta arma, el quíntuple y entonces como es ultra raro, vale 10 mil puntos, entonces sí si es bueno también si llega a salir el este, lo que es el barco en las tiradas entonces aquí nos vamos y déjenme si, si aguanta otro, build de 10 entonces vamos, vamos rara yura también, no me enojo para limit break está bien vamos a ver si katsuragi no se niega a salir yo, me han faltado dos super raras en lo que fue un elemento de las rusas me faltó una que me gasté literal, 400 cubos, nunca salió shikuma, agradezco, ya me ahorro los puntos porque esto lo puedo subir a través de las bullying entonces es muy bueno el asunto y ya nada más entonces nos vamos por una más una más, si se puede entonces aquí sí nada más vamos a hacer una depurada rápida para que entren más más barcos entonces vamos precisamente a inflar a shikuma vamos a darle de comer todo lo posible esto les recomiendo lo hagan siempre o sea, sus barcos que están buscando siempre alimentenlos inmediatamente para dejar espacio y sobre todo para fortalecer muchas veces lo suben de nivel y piensan que el nivel ya es suficiente pero esta parte la dejan obviamente olvidada y pues no debe ser así entonces lo demás es avión aquí les muestro otra vez a shimakase taiho no lo subo porque ya estoy casi seguro que ya lo subí por eso es que no la selecciono tal vez un elite si me haga falta pero como otra vez vamos con shiyoada vamos a subirla aquí vamos a consumirnos el dinero para que ya vayan haciéndose de nuevo aquí esto y entonces vamos de nuevo vamos a buscar ese barquito que es portaaviones ahí está katsuragi perfecto perfecto katsuragi ya la tenemos entonces afortunadamente gracias a dios salió todo bien y con pocos cubos gastados maximizando eficazmente umikase de nuevo está bien para los limit break realmente lo demás yo soy de la idea umikase ya casi le voy a tener al limit break completo entonces aquí está katsuragi de nuevo entonces ya tenemos shimakase katsuragi shikuma yuro yumikase perfectamente salieron nos quedaron cubos para para próximos eventos eso es muy bueno esta vez si realmente con mucha suerte a veces me consumo más entonces con poquitos recursos saqué todo y eso es muy bueno digo me han faltado barcos me faltó uno cuando fue los eventos de música y me faltó uno cuando fue el de rusas que no pude sacar las super raras se negaron a salir pero esta vez ya tenemos todo y pues generalmente con con un gasto mínimo yo les recomiendo que una vez que ya las tengan pues no no gasten tiros de nuevo o sea si ya tienen por ejemplo las prototype bullying las suben con esto obviamente para las super raras para las elite con esto con las 3 bullying y obviamente para las ultra raras es S-Specialized Pulling MK3 que lo pueden también este checar de este lado o sea aquí tenemos por core es prototype perdón prototype pues aquí lo pueden ver o sea por mes ahí esta es la cantidad que yo tengo 17 mil obviamente como me regalaron una y necesitamos alrededor de para subirla es de 70 a 80 80 a 90 90 a 100 que son 2 entonces en total son 4 las que requieren entonces me regalan una y y entonces me faltan 3 que serían 12 mil entonces con esto si lo puedo yo lograr y me quedan para próximas ultra raras que puedan incluir entonces sin duda alguna pues un un video provechoso una gran suerte esta vez y pues no me queda más que decirles que sigan con obviamente el evento para que ustedes puedan desbloquear los puntos para el arma que yo les decía que vale 10 mil entonces eso pues ya es posterior sin duda alguna me despido deseándoles que descarguen este juego que si vale mucho la pena no es oneroso como otros juegos y realmente su core business nada más por último se los voy a decir el core business de ellos es los skins entonces los skins es donde ellos van a obtener la mayor ganancia en ese caso pues ustedes pueden estar tranquilos porque si los dejan obtener gran cantidad de cosas sin invertir dinero no lo niego si he invertido dinero en esto para aumentar lo del dock para alguno que otro skin la verdad que si me han gustado pero no es forzoso tal vez lo de los dock si con el tiempo obviamente si ustedes continúan jugando van a tener que invertir en los dock porque las gemas que les dan les dan 200 espacios entonces los restos que el resto de cada 10 espacios es a través de gemas como lo han visto y yo si he comprado varias entonces digo si ustedes siguen en el juego tal vez eventualmente solo para el dock tendrán que gastar si no quieren lo demás pues no pueden no gastan no es importante pero bueno lo dejo a su consideración y espero le den una oportunidad si es que no juegan lo que es Azure Lane si ya lo juegan pues felicidades seguimos con este fabuloso juego y pues nos vemos en el próximo video que espero traerles como administrar correctamente los recursos en Azure Lane para que afrontar eventos o buscar algún tipo de de recompensa que tiene dentro del juego entonces para que les sea más factible más fácil hacerlo estaré trayendo más adelante un video de cómo administrar los recursos en el juego sin más se despide con ustedes cómodo dragón hasta la próxima